y dice dice discos bien extreme pabli cli en imaib y recorde pero me lo que yo no sé que ya que youtube ya no está yendo aunque tú lo encontraste antes no si hay como tres cosas ahí lo que voy al que está en vía si ya está todo lo que tiene que hacer es post es el link de youtube con lo en facebook y en el regular y dame un tag y en el team caribe ok al estar class vamos a empezar la clase y yo no sé por qué esa es la que están en medio hay medida no hay uno en el medio al medio aquí abajo aunque voy a compartir la pantalla en la clase de hoy lo que vamos a estar enseñando es como si como crear vídeo si usted no tiene una idea por favor pongan los micrófonos en news entonces como como crear a buscar contenido si no tiene una idea de cómo hacerlo bien fácil hoy vamos a estar manejando cambios muchas personas cambios es gratis y es otra herramienta que usted puede utilizar un para crear contenido aquí le voy a poner ahí ven bien a cambios no no lo puedes ver no puede ser mi pantalla no no puede ser mi pantalla si estás en un teléfono entonces no no puedes ver tu foto no lo veo en el vivo ahora sí ok entonces aquí estamos en cambios cambios puede ser en una aplicación que es gratis si quieres ir pro el pro tiene más opciones pero las opciones que tiene es otra cosa en verdad no las necesita ahora entonces cuando usted entre aquí a cambios se va a mirar así y usted digamos que voy a no tengo ninguna idea cómo crear algo quiero crear un vídeo verdad usted le va aquí a este menú usted ve aquí este menú que está aquí y le voy a poner vídeos le voy a poner ríos porque de esa manera me los da los vídeos como los quiero que lo puedo utilizar en tic tac en facebook o en cualquier lugar entonces le da todo esto un ejemplo aquí mire todos los ejemplos que usted puede tener yo en este caso vamos a buscar a ver vamos a hacer vamos a hacer este verdad cuando usted lo abra lo le abre eso usted nada más que dice castema es que quiere decir vamos a modificarlo y aquí vamos él le abre una nueva página y aquí esto aquí es para que usted pueda déjeme mover por un rato no sé todavía no es que yo creo que eres tú sari qué estoy diciendo que eres tú la que estás un poquito lenta en tu internet entonces aquí ya tenemos este pero este parece que no está muy bueno porque esto tiene que agregarle esto esto es de páginas todo lo que quiero yo voy a empezar de nuevo cuando cuando usted tiene le pase algo así vídeos usted puede empezar tenía de nuevo eso vamos a ver aunque aquí está el vídeo este vídeo que voy a utilizar es un tema a un template y como usted puede ver no tiene no tiene nada nada más que es un vídeo que puedo utilizar y ya está ahí tiene 27 segundos voy a parar esto de aquí lo puedo modificar y digamos que eso no es lo que quiera yo y le quiero poner un otro pensamiento ya yo tengo aquí un pensamiento listo que yo quisiera utilizar en este vídeo entonces voy a ir aquí y le voy a poner este pensamiento si usted quiere hacerlo en bilingüe lo hacen bilingüe si no lo quiere hacer en los dos idiomas pues no lo hacen los dos idiomas ok y entonces voy aquí le voy a poner este pensamiento entonces si yo quiero cambiarle los los fans por ejemplo yo quiero cambiarle no oye esto nada más que me lo cambié en una parte de ahí empezó soy yo nada más que lo puse ella está programado que va a poner él las palabras las va a ir poniendo poquito a poquito sobre este vídeo es excelente entonces voy aquí eso me gustó si quiero agregarle otros elementos voy a elementos y que si quiero por ejemplo a agregarle mariposa más lo voy a poner porque en inglés batto flies y entonces voy a poner a anime que animación y ahí me va a dar todo mira todas las cosas y yo puedo agregarle por ejemplo ésta para fly la justo si no quiero esa puedo utilizar otra vez y la la puedo quitar donde yo quiero que la mariposa ya no 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 esté o puedo ponerle el sol ve lo que son cosas animadas no se la puedo quitar eso aquí tiene varios elementos que usted puede ponerle agregarle un hombre corriendo corriendo que no llega a ningún lugar lo podemos poner a él aquí que está corriendo usted puede hacer muchas cosas con esto o puede agregarle un arbolito el arbolito que se mueve y él va a estar moviéndose ahora bien digamos que usted dice bueno yo quiero tiene puede agregarle transiciones puede agregar fotos si quiere pero en este caso estamos creando un vídeo y eso ese va a ser el vídeo entonces voy a agregarle música para que tenga sonido verdad soy ayer hicimos esto le agregamos músicas nosotros y voy a ver ayer no ayer pudimos raniza bajar esto pero de aquí no me lo deja bajar desde la computadora tiene que ser desde el teléfono y esto es otra pero pero bajarte es que creo que vas a tener este sonido este sonido que tuve está aquí es una vez que yo había creado allá ve y ve que me lo agregó aquí abajo a ver déjeme vamos a poner aquí hay que ver en la computadora puedes bajar una cosa y puedes y no puedes en el teléfono puedes y no puedes ver son tú puedes hasta puedes escoger ellos tienen aquí si tú dices a ellos no tienen muchos audios pero usted puede escoger a por ejemplo si quiere agregarle a quiere agregarle otras elementos usted puede agregarle otros elementos déjeme ver yo voy a bajar a su aire ahí y voy a subir a y de la manera que se suben o sea archivos y esto para utilizar aquí es dándole aquí donde se dice upload y yo voy a subir un audio de ver si tengo algo aquí que tenga audio algo de audio esto no es radio solamente vamos a ver qué hace pero mientras tanto voy a subir uno de los audios de hay arte lo que yo había hecho en su no que eso no es una aplicación de la que ranny nos enseñó la la vez pasada y voy a ver si lo puedo bajar y subirlo aquí en mi biblioteca que tengo aquí guana en la otra aplicación que dimos la semana pasada vos podés hacer una canción completa o el tema completo también solo 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 que en la otra tienes que dar continuar y te continúa la canción o el verso o el poema que que vos escribiste ¿y cuál es la otra? ¿es otra aplicación? la de la de Zuno la de crear música yo aquí, voy aquí en Zuno creas la canción vas a ChatGPT le dices que te cree la canción él te la crea completa copias para ahí para Zuno pero él no te va a dar completa la canción te da la mitad de la canción te da una estrofa y después cuando crees las estrofas da continuar canción y él te sigue la misma canción te la vuelve a hacer otra vez en la otra parte si voy aquí lo que está diciendo ranny de ir a ChatGPT y entonces crear la canción a ver, vamos a crear una canción y le tienes que quitar versos y todas esas cosas ¿no? ranny tienes que quitarle tienes que quitarle versos tienes que quitarle el otro que te dice guión todo eso porque te va a cantar la canción con todo te va a decir versos guión te lo va a cantar todo tienes que sacarle todo todo yo por ejemplo esta canción voy aquí esto lo que está hablando ranny a nuestro aquí me lo creo completo y tengo que quitarle todo esto pero aquí no me dejo poner casi nada mira ranny no te deja poner casi nada mira lo dice te pone coro te pone parte 1 parte 2 tienes que quitar todo eso y dejar nada más a la letra ah porque te voy a poner custom made ok ok yo le voy quitando todo ya creo que le quite todo ¿no? y esto aquí coro y después le voy a estilo de música eh ah y voy a crear ¿no? y me está creando dos versiones ahí vamos a ver cómo se oye bueno mientras tanto estamos aquí en canvas estábamos subiendo eh para ver dónde están no sé si del vídeo se le puede si del vídeo se puede si del vídeo se podría de alguna manera esconder es que es lo que vamos a tratar de hacer tenemos que ver cómo podemos esconder esta cosita que está aquí y si vieron y si vieron ya la saqué de la pantalla pero todavía está ahí vamos a ver ah como la saqué de la pantalla no le gustó el pese sobre esto podemos esconderlo aquí y le podemos poner algo arriba vamos a ver cómo lo puedo esconder o espérate esto creo que lo puedo mandar para atrás espérate voy aquí soy yo yo lo que hice fue para coger la música que esto es nuevo que lo hice no queremos este vídeo que voy a escoger la música de este vídeo voy a hacer aquí y voy a guardarlo para atrás vamos a ver cómo puedo enviarlo para atrás a ver si me lo deja hacer extract audio lo que hice fue déjeme hacer esto de nuevo para que vea lo que hay sí yo traje este vídeo porque tiene una música pero yo no queremos esto aquí porque se ve feo eso vas a darle aquí y vas a extraer la música donde dice aquí mira que tiene la cosa de la musiquita vas a extraer la música y ve la música aquí abajo entonces después voy y puedo borrar esto y ahora la música va a estar aquí ahí está ese vídeo está listo ya quedó usted un vídeo completamente para su contenido después lo que voy a hacer está ya el vídeo hecho viste eso sari y aquí le voy a poner lo voy a bajar al vídeo vamos a bajar el vídeo lo que se demora un poquito bajando el vídeo vamos mientras tanto a chequear nuestra canción escuchan bien la voz está ya el vídeo hecho está ya el vídeo hecho ¿viste eso sari? sí y aquí le voy a poner lo voy a bajar al vídeo vamos a bajar el vídeo lo que se demora un poquito bajando el vídeo vamos mientras tanto a chequear nuestra canción ahí está me estoy yendo todo doble alguien tiene micrófono abierto entonces ahí está las dos canciones que nos dio nos dio una versión con una mujer una versión con un hombre lo mejor para bajarlo lo que nosotros porque si no coge la versión pagada como dice Randy es difícil bajarlo de un pc pero nosotros nos dimos cuenta y él que sí mírame lo que hizo qué es esto este es el vídeo creo ok muy importante caballero se están robando cosas de verdad para que no se roben sus cosas porque como ya está creando otro número usted lo que nosotros encontramos es que hay una página que se llama make watermarks y entonces aquí lo que hicimos es que entras aquí salí como hicimos esto ayer porque ayer ayer tuvimos problemas con esto también verdad porque ayer no nos quería porque tengo que cambiar esto aquí hay que cambiar esto aquí a todos los y voy aquí open ah porque necesita la aplicación del pc porque esto nada más que es para las fotos pero también hace vídeo pero para poder hacer el del vídeo tienes que darle un download a otra aplicación si vas a utilizar un pc si vas a utilizar la si vas a utilizar tu teléfono tu tablet entonces no necesitas hacer este segundo paso que estoy haciendo yo para ponerle los las marquitas de agua a su vídeo y por qué queremos ponerle marquita de agua a los vídeos para que les sea y a sus fotos para especialmente si usted hizo su propia creación es muy importante de que usted proteja su contenido yo aquí vamos está subiendo el vídeo y voy a ir al próximo y entonces voy a agregar mi texto y mi texto va a ser me está diciendo mi texto le voy a agregar un símbolo de copyright y después le voy a poner cubana cubana 80 mes mystic legacy ese es mi nombre mi nuevo nombre entonces aquí está muy grande como ustedes pueden ver lo voy a poner un poquito más pequeño lo voy a rotar me caí me caí se me cayó la de eso te caíste te diste golpe ah ok entonces voy aquí ya estoy poniéndole la gotica pero entonces después voy a poner lo que quiero diferentes gotica hay dos opciones usted puede ponerlo así o así ok y entonces ahora viendo eso yo voy poniendo aquí y entonces voy aquí si lo quiero así y entonces ahora voy a poner lo que que transferen lo que voy a lo que ahí está la voy a ir next y vamos a verlo antes de eso entonces ahí es como se va a ver el vídeo con mi gotica de agua ahora yo sin quiero puedo hacerlo la gotica que sea un poquito menos que se vea un poquito más transparente eso vamos a ir aquí donde está transferencia aquí y ahí va a estar ahí todavía está ahí usted puede verlo todavía la gotica se puede ver la gotica de agua todavía ahí vamos aquí sí 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 y entonces vamos a mirar y así es como se va a ver el vídeo me gusta y lo voy a bajar cubana y yo miro la pantalla que dice add watermark esto está retrasada no espera de espera de espera de verdad 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 yo ya para que mis computadores ya no está retrasado algo está sucediendo por ahí si porque ya para que mi internet y ya no hace rey ya lo pagué ya lo voy a aprender y está en todo y ahora te va a jalar y mira y el randy me dice que si la veía mira aquí es donde estoy yo jajaja no es que no es que veíamos otras cosas realmente sí 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 se queda en el vamos 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 aquí vamos aquí vamos aquí vamos a hacerlo no es que tuve que salirme del sistema me tuve que salir del sistema y entonces por eso que usted no veía eso aquí estoy ya yo subí mi vídeo verdad vamos vamos a empezar de nuevo porque como no vieron esta parte voy aquí voy a seleccionar vídeo este es el vídeo que hicimos en cambios aquí está el vídeo voy a darle el próximo aquí el programa recordió recordó mi mi gota de agua que es le puse copyright porque cuando hay una una ley que protege todos a cada vez que usted sube algo esto protege su su creación de hecho a esto yo puedo agregarle un día una fecha y entonces ahora si usted yo lo voy a enseñar para que usted vea que la fecha está ahí puesta mire esto ve usted que dice la fecha lo pueden ver la fecha está ahí mírenla ahí ahí está la fecha y esto lo puedo mover lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes vean que la fecha está ahí si se mira si se mira mira la fecha ahí tengo que empezar de nuevo porque tengo que empezar de nuevo porque tengo que empezar de nuevo porque aquí yo puedo ponerle esto le puedo agregar una fecha sobre este esto fue creado hoy entonces voy puedo cambiarle cómo se ve las letras a mí me gustan las letras cursivas porque creo que se ve más bonito pero hay muchas letras opciones de la que usted puede escoger ven entonces voy a cerrar voy a meter ponerlo esto un poquito más chiquito y como usted puede ver mi gota de agua dice ahí que fue hecha hoy marzo 2 de 2024 el fan no me gusta mucho ahí déjenme cambiar el fan a otra cosa para que se lea bien vamos a ver está bonito ese este también está bonito entonces ahí ya usted ve que ese es mi gotica de agua si hago y su fuera a pasar yo puedo probar que este vídeo lo acabo de hacer hoy marzo 2 de 2024 entonces ahora acuérdense que este programa se llama watermark.com sari puedes chequear allá en youtube si hay comentarios por allá y déjame saber por aquí porque no los puedo ver aquí ok y entonces aquí va voy a hacer transfer que no se vea mucho para que esté ahí la gota es invisible pero está ahí solo que va a pasar que esta gota esta gotica está atada a mi dirección de IEP de aquí o sea que está atada a mí a mí como creadora que yo puedo probar que esto es mío entonces eso es una marca como escondida pero ahí está entonces después lo voy a rotar como yo quiera que se vea me gusta así y voy a ir al título y quiero que tenga varios para que se vea así transferencia voy a ponerlo todavía que se vea así y vamos a ver vamos a ir al próximo aquí vamos a estar aquí esto todo usted lo va a dejar igual usted puede cambiar de el tamaño del vídeo y eso pero en este caso para este caso yo lo voy a dejar todo de la manera que está en estos momentos verdad y lo voy a dejar originar el vídeo va a estar rápido procesándose rápido pero si quiere usted mejor cualidad utiliza la esta de aquí lo que va a ser un poquito más lento pero para este caso yo lo voy a dejar así y esto es donde yo quiero que vaya mi vídeo yo no quiero que cambie nada voy a hacerle una una vista previa ahí está así como se va a ver el vídeo la gotica de agua no le quita nada al vídeo la vista del vídeo todavía se va a ver bien el vídeo usted ni si va a notar que está ahí y entonces aquí dice a ver dice este quiere que lo cambien vamos a ponerlo en el vídeo vamos a ponerlo en el de esta y vamos aquí y vamos aquí yo tengo la versión pagada pero no sé por qué me está diciendo y usa versión traigo ya yo tengo una versión ya yo tengo una versión has puesto este esta computadora adentro de la de la de la sí ok en youtube no hay ningún comentario aún ok se ve allá todavía sí ahí está a ver a ver espérate déjame ver algo que sí está en vivo ya ay por qué no me deja no sé por qué no me deja a ver que no y me cao no sé no sé no sé o no sé o la versión la versión que no es pagada tiene esto aquí abajo tiene una no sé si ustedes pueden ver eso el nombre del vídeo si déjeme ver porque me está diciendo que si ya yo lo compré porque esta versión me está diciendo que o sea déjeme ver por qué active porque tengo que activar caballero pero es un momentico voy a dejar de presentar para activar mi gesto porque no quiero darle mi activación a todo el mundo entero por eso que voy a dejar de compartir para yo poder activar mi porque no quiero esa gotica ahí abajo que dice que es gratis pero si usted va por el teléfono le voy a decir que cuando usted vaya por el teléfono era automáticamente aunque ahora voy a volver a compartir la ventana y voy a seleccionar el vídeo voy a hacer todo de nuevo ya ve que recordó mi gota y me recordó todo como yo lo quería a cada vez que usted entre va a recordar todo bueno explícale ahí explícale ahí a los que estén viendo y eso que la gota de agua es para para que no nos roben la o lo que publicamos ve para que no para que sea nada más nuestra marca y así no no nos lo roben así mismo es para que no nos roben lo que ya es de nosotros y entonces ahí ya está creyendo me creando mi vídeo que lo vamos a subir a facebook o lo puede subir a tic tac o lo puede subir donde usted quiera aquí es para abrirlo y ya ve que abajo ya no tiene la marca pero si usted no ve eso voy a cambiar la pantalla como usted puede ver ahí está la gotita de agua y no tuve que hacer más nada si alguien quiere robarse ese vídeo no va a poder hacerlo porque tiene una gota de agua muy grande o sea que tiene una gota de agua que es imposible es imposible y yo quiero encontrar la persona que pueda hacerlo porque es imposible robarse ese vídeo ahora aunque ahora voy a ir aquí a facebook estoy y estoy yendo aquí a facebook vamos a ir a facebook aquí y vamos a subir lo que acabamos de crear voy a agregar vídeo y lo pusimos aquí y creo que fue vamos a subir vamos a ir a entrar parasita de agua y ya 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 Gracias. 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 OK, yo ya el video debe estar entrando aquí. está procesando a facebook todavía lo está procesando para que ustedes aquellos que tú ustedes no lo sepan hay una ley que se llama la ley de msa que es una ley federal donde las cosas que usted hace y ya cuando usted la sube están que si usted es creador original esa está protegido por las leyes de internet esa ley se creó en el 2018 es una ley federal y mire yo no sé si ustedes pueden ver aquí esta foto tiene mi marca aquí está mírala que la cara de la mujer aquí aquí está también mira está aquí está por todas partes en esta foto lo que está casi invisible vamos a ver otra cosa que pueden hacer en cambios porque solamente no tienen que hacer vídeo digamos que usted quiera y ya eso fue fácil voy a volver a dar un momentico voy a regresar atrás a enseñarle lo que yo hice bien facilito usted va a poner vídeo si usted quiere vídeo para youtube hay estos son se llaman templates a plantillas entonces va aquí y ahí están todos los vídeos que usted pueda estos son más para youtube o cosas así pero ahí están todos los ejemplos que pueden utilizar estos ejemplos y nada más que hacen unas cuantas modificaciones no vayan a dejarle las mismas letras y eso entonces si quieren vídeos como para tic tac o algo así usted lo único que va a poner es vídeo y ríos porque los ríos son del mismo tamaño que los vídeos que fue que nosotros utilizamos y hay varios aquí que usted puede utilizar la diferencia entre pro es que los pros tienen más más opciones que los que no son pro los pros este este es para alguien que no tenga pro pero de todas maneras mira este está muy bonito y para especialmente si usted va a poner pensamientos y cosas así esto está muy bonito para utilizar entonces digamos que usted quiera hacer un diseño para su cambios puede hacer muchas cosas de hecho puede ser otro medio de negocio que usted puede hacer para cambios y entonces aquí por ejemplo vamos a ver vamos a ir a ahogar de nuevo esto aquí y digamos que yo quiera hacer mi cabrón se mi cobertura para facebook va aquí facebook a poner facebook a ver así mismo como está y entonces le va a muchas opciones de las que usted puede crear eso se lo va a dar de los mismos tamaños como aquí es de nuevo la opción de pro tiene muchas opciones de plantillas que usted puede utilizar por ejemplo digamos que yo quiero utilizar esta yo yo tengo pro voy a utilizar esta entonces ya esa plantilla exactamente el tamaño que no tiene en facebook entonces lo único que va aquí y cambia esto me voy a cambiar esto cubana 80 me esté místico legacy y aquí puedo poner aquí lo puedo dejar así y entonces puedo traer fotos por ejemplo de aquí de las que yo tengo porque usted puede subir la foto verdad digamos que yo quiera esta foto aquí y quiero estar aquí y quiero esta foto aquí quiero estar aquí o no me gusta esa voy a poner esta voy a poner esta foto es solamente cogerlo y llevarlo para allá cogerlo y llevarlo para allá entonces ya aquí usted tiene su cover para su facebook que usted puede utilizar y está limpia ve facilito así que usted puede hacer muchas cosas con cambios esa es una manera vamos a ver vamos a ir de nuevo aquí al hogar vamos a ver voy a poner esto nunca lo he tratado ok y de verdad tengo que acordarme que estoy en inglés aquí hay muchos para aquellos que no tienen la mente creativa o que necesiten un videíto rapidito porque necesitan tener un contenido no tienen ideas mira este está muy bonito voy aquí y voy a a arreglarlo para mí el vídeo debe salir este y entonces este vídeo como usted puede ver la opción nada más no es como el otro que tiene aquí abajo este nada más que va a correr usted cambia esto y el vídeo de todas maneras va a correr porque aquí está aquí abajo usted ve aquí está va a correr va a correr porque esto es más como un vídeo como una foto so grace a ti que te gusta poner los pensamientos me entiende este sería muy bien mira ya viene con el hashtag que tienes que dejarle a poner en esto mira aquí está y aquí tiene otro hashtag ahí ya te dio dos hashtag y ya eso es un vídeo porque mira aquí esto es un vídeo este este es un vídeo ok y tienes varios mira eso mira a grace a ti que te gusta hacer lo de los entonces digamos que yo no quiero esa foto vaya vamos a ver se puede cambiar la foto tú puedes cambiarle y ponerle otra foto me entiende puedes ponerle otra foto lo que tienes que jugar con ella déjame ver a ver ven y ahí tiene otro foto pero cuando le cambié eso ya se quitó de ser un vídeo ahora cómo pueden hacer eso aquí esto está yendo para arriba y para abajo está estas cosas están yendo para arriba esto no lo quieren así porque lo que va a pasar uno puede uno puede crear un vídeo de esta manera también a ver no es lo que quiero voy a borrar esto y voy a duplicar y entonces para poder cambiar la foto lo único problema con esto entonces cuando uno lo va a bajar grace o running eso tiene que bajarlo como mp3 vídeo para que esté un vídeo ve la diferencia porque ellos otras opciones la puede bajar como imagen pero en este caso debe bajarlo como vídeo porque es un vídeo lo que no se ve como vídeo aquí pero si es un vídeo entonces yo no iría con esos de que parecen páginas yo iría empezaría con un vídeo vídeo verdad por ejemplo este estamos trabajando ayer grace y yo porque el equipo descubrimos está muy bueno porque ya veo aquí usted puede ponerle transiciones a los al vídeo aquí son transiciones es parecido a cap cat pero más simple y entonces voy aquí ahora quiero agregarle sonido voy aquí donde está voy a elementos y voy a sonidos y acuérdense que yo puedo extraer un sonido aquí este son 10 sonidos vamos a ver vamos a ver videos este no me deja tampoco se voy a tratar de nuevo voy a sacarlo de aquí es que si me deja extraer el audio y voy aquí y ya te obtiene ahí un vídeo para youtube que éste estas son las dimensiones de los vídeos de youtube el lo el radio del vídeo de de tic tac y de facebook los ríos son de 9 semicolons 16 9 de alto de altura y 16 días de ancho o si 9 de altura y 16 de ancho eso esto está al revés eso si usted ve esto debe ser 16 aquí y 9 aquí pero debe ser a 16 de altura con 9 de ancho ok entonces vamos a ver a facebook a ver vídeo que hicimos hace un ratico a ver cómo nos fue a ver si ya está ahí oye no se subió el vídeo mira porque no está subido el vídeo vamos a tratarlo de no ser y tú ves el vídeo no ya te dije también te acuerdas que te había dicho que no estaba en vivo no se ve no se ve el vídeo no se ve ahora sí ahora no se ve el en vivo en vivo es que no no está en vivo aún no no en vivo no yo no que si el vídeo usted puede ver mi facebook ahí verdad ajá sí ok pero vídeo no subió yo no subí un vídeo ahora mismo no sólo salió un enlace no como yo estoy hablando del vídeo que creamos mira y ahí tienen que estar y mira aquí estoy este es el vídeo que creamos voy a subirlo de nuevo voy a darle el nec lo voy a dar y no ha salido nada yo no lo veo era y no ha salido nada yo no lo veo Dice que el video está siendo procesado y me deja saber cuándo va a ver, lo puedo ver. Ah, porque seguro está cargando para después subírtelo. Gracias. Ok, ya lo veo aquí, miren aquí, se voy aquí. Finalmente lo subió, mire. No, no se ve ahí, lo veo en el otro. Sí, ya lo vi, ya. Ah, mira, tengo dos veces ahora. Tengo que quitar uno de estos. Este fue el primero que subí, este es el segundo, este lo voy a quitar. Ahora te salió doble. Salió uno hace 14 minutos y uno hace un minuto. Ok, ya lo quité. Ok, su caballero, miren ahí está el río que hicimos juntos y ya usted ve la gotica de agua, ahí está. A los que piensen que no está ahí, sí está ahí. Y no le quita mucho del video, de la vista del video. Eso es para proteger, porque lo que estaba pasando es que Sali y yo estábamos compartiendo videos en unos grupos y no se lo estaban aceptando a Sali porque decía que alguien ya lo había puesto. ¿No, Sali, qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el rollo? Sí, que alguien sí ya lo había subido, por eso no me lo aprobaban allá en el grupo. Y por eso que nosotros decidimos hacer eso. Es importante, pueden ir aquí donde se llama Watermarks. Después nosotros en la página vamos a poner, le vamos a poner las, ¿cómo se llaman? Los enlaces que utilizamos, las aplicaciones que utilizamos. Otra cosa muy importante que deben saber, nosotros, si usted quiere aquí en Facebook o Cara del Libro, usted quiere monetizar y crecer, hay grupos, por ejemplo, aquí déjenme buscar los grupos, estos son grupos, a nosotros ayer, a Sali y a mí nos invitaron a un grupo de ser de administradores porque nos han visto que exportamos cantidades en los grupos y nos aceptaron. Nosotros hemos crecido. El grupo de nosotros, para aquellos que no saben del Team Caribe, es este. El Team Caribe ya tiene 33 miembros, gracias a todos los miembros. Se llama, le cambiamos Mystic Legacy al principio del Team Caribe para incluir de todo. Ahí estamos incluyendo gráficas, incluyendo tecnología. Esto fue un video que hice ayer, que estábamos practicando. Sari y yo tuvimos una conferencia y practicamos. Si hay iPhone, no nos dimos cuenta que en Canvas se podía utilizar para hacer estos videos. Este videíto, ya ten, a ver, déjenme ver porque aquí no se ve en la computadora. Eso tendría que ir por mi teléfono para ver cuántas vistas ya tiene este videíto pequeñito. Que fue una bobería que hice ayer. Mira, el que acabo de subir tiene 10 vistas ya. El de ayer tiene 297 vistas, 7 comentarios y 3 compartidas. Otro que compartí que también hice, tiene 597 vistas. Ve como una cosa tan simple, ya me creó un contenido y me está dando vista. Entonces lo que estábamos diciendo nosotros es de los grupos. Este es el grupo de nosotros. Es importante que si usted está en este grupo, empiece a compartir porque usted le dan, le dan lo que se llaman premios. Y eso le hace crecer su cuenta. Eso cuando usted, usted no tiene que crear algo diferente para los grupos. Usted lo que tiene que compartir. ¿Cómo se comparte? Facilito. Usted va aquí y digamos que usted tenga un post. Vamos a decir este post. Este post lo creé yo en Canvas. Este cover lo creé yo en Canvas. Y también lo creé utilizando tecnología artificial. Para la tecnología artificial es muy importante recartar que usted todavía tiene que tener la imaginación. Y tiene que tener una visión de lo que usted quiera. En este caso, cuando yo hice, creé este, esta gráfica, yo tenía una visión. Yo tenía una visión de lo que yo quería proyectar. Ahora, mi visión tenía que ser puesta en la computadora para que, eh, espere un momentico. Oye, estoy en vivo, ahora no puedo hablar. Anyways, yo tenía que proyectar, yo tenía que proyectar, que era lo que yo quería. Y en este caso, yo tengo tres pantallas, quería tres pantallas. Quería, estoy haciendo dragones porque me gustan los dragones. Y los dragones, este es el año del dragón, eso es muy importante para mí. Entonces, yo quería un dragón. También quería representar quién era yo, parte de quién soy yo. Le dije que quería una bandera cubana. Y entonces, detrás del perrito hay otra cosa que yo pedí. Entonces, como yo tengo cachorros chihuahuas, quería un cachorro chihuahua con este vuelo vestido. Y también quería una cámara de fotografía porque, como soy fotógrafa, quería eso ahí representado. Y como soy escritora, algo que representaría la escritura. Entonces, me creó esto. Pero ya yo tenía que tener la visión de lo que era lo que yo quería en mi mente para que la computadora, la computadora no le va a crear nada si usted no tiene la visión. Eso es todo. Puede ser maravillas, el chat GPT, puede ser maravillas, pero la inteligencia artificial puede ser maravillas, pero usted tiene que tener la visión. Entonces, aquí, o la imaginación. Entonces, usted, cuando yo subí esto, usted va aquí donde se dice compartir o share en inglés. Entonces, le pregunta a usted si usted quiere compartirlo a un grupo. ¿Verdad? Usted puede compartirlo a un grupo. Usted puede compartirlo WhatsApp. Usted puede compartirlo a un mensajero. Usted, Sari, mándale la invitación a Marlena, que me acaba de llamar, por favor. Usted puede compartirlo a la historia, a cualquier lugar. Marlena está por TikTok. Acabo de verla por acá. Las cámaras de TikTok la agarraron por acá. Ah, ok. Saludos, Marlena. Gracias. Disculpa que no podía hablar contigo, Marlena. Pero es que estamos por YouTube. Estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo por Facebook y también por TikTok. Entonces, aquí, ustedes pueden ver todos los grupos que yo soy parte de ellos. ¿Por qué tenemos tantos grupos? Y Sari y yo tenemos muchos grupos. Y estas son las cosas que hemos aprendido, que por la razón que hemos crecido. Aquí, este es el grupo de nosotros, el Team Caribe. Se llama Mystic Agency Team Caribe, que está ya abierto para el público. Nosotros ayer hicimos una cooperación con otro grupo que se llama, ¿cómo se llama el grupo? El dueño de este grupo, que tiene muchos más miembros que nosotros, se afilió a nosotros ayer. Bueno, nos afiliamos con ellos y ellos se afiliaron con el grupo del Team Caribe. Entonces, él va a colaborar con nosotros y nosotros con él. Entonces, después les voy a enviar la invitación a todos para que se unan, porque ahí ustedes pueden empezar a poner su contenido. Hay muchas más personas. Uno de los grupos más grandes que nosotros nos afiliamos es For the Love of Dragons. Y ahí, ese grupo, les voy a enseñar, si yo quiero compartir ahí, que yo no compartiría esto ahí, porque, aunque hay un dragón, esto no es lo que yo compartiría, ya lo único que usted hace es compartir con el grupo y poner post. Y yo lo voy a decir. Ve ahí tantito al grupo para que vean cuánto tráfico estamos agarrando en los posts. Sí, ahora voy, ya voy para allá. Miren aquí. Estamos agarrando muchas vistas y, de hecho, esta plataforma nos ha reconocido, a mí y a Sari, a mí por lo menos me ha reconocido como creadora original. Yo puse un post ahora que voy a estar cobrando por mis ilustraciones, cinco dólares, por dos ilustraciones, porque las personas me están pidiendo que le hagan ilustraciones. Y esta es, aquí hay 394 miembros y yo voy a ir donde estoy yo. Aquí yo he colaborado, 8,172 puntos tengo. Y aquí usted puede ver, yo le voy a enseñar mis, una de las más grandes. Bueno, solo para aclarar, ahí vi 384 mil, no 384. Sí, se me olvidó el MidCyber, gracias por recordármelo. No, porque estoy por acá por TikTok y las personas tienen que saber que el Team Caribe está colaborando con grupos bien grandes. Entonces, aquí, si usted déjeme ver, hay uno aquí, la gráfica de Javier fue una de las que más he tenido muchas vistas y colaboraciones que la gente, los indios también, yo he creado este indio. Miren este indio, qué lindo está. Este fue una creación mía y este indio en este grupo tuvo 209 personas que reaccionaron a este post. Pero si yo voy, yo lo voy a enseñar, yo se lo voy a enseñar aquí nada más, pero lo voy a enseñar en mi página qué significa eso para que ustedes entiendan. La cosa cuando usted está aquí, que es diferente a TikTok, y me imagino que TikTok es igual. Por ejemplo, esta persona me puso algo aquí, yo debo responderle el mensaje porque es un requisito. Estás haciendo engagement, esa es parte de... Eso te hace crecer. Facebook te da conocimiento de estar en estas páginas y te sube tu algoritmo en tu página, en tu profile. Exactamente, y no solamente eso te da más beneficios. Por ejemplo, los beneficios de que te den estrellas, ¿verdad? Estrellas significa dinero, ¿me entiende? Y aquí también te salen seguidores. Y aquí también salen seguidores. Mira, déjeme ver dónde está el de Magua. El de no es el de Magua, es el de Javier. Mira, las indias aquí, miren esto, caballero. Esto es solamente esta foto en este grupo. Solamente en este grupo. Usted no va a ver esto en mi página, pero en el grupo. Pero ellos van, este tráfico pasa a mi página. 365 reacciones. Quiere decir que 365 personas se tomaron el tiempo para darme un corazón, para darme un gusta. Hubieron 78 comentarios y 39 personas compartieron esta foto. Eso, esta, a ver, ¿cuánto eso tuvo? 71. A ver. Hay muchos. Ya vas, ya vas llegando, ya vas llegando. Ya voy a llegar. Sabes, pero ahí estás. Este, este, mire, le voy a decir para que usted vea la inteligencia artificial. Este perrito es una señora ya mayor, es una señora mayor, y ella me dijo, me envió un mensaje y me dijo que ella estaba teniendo un mal día. Ahí va la historia. Y entonces, su mal día, ella me dijo que tiene un cachorro, y el cachorro se ve exactamente como esa foto. Ella me mandó la foto del cachorro, y ella me dijo que le haría su día si yo le creara algo bonito con un dragón. Entonces, yo le creé, cogí al cachorro, y lo envié por la computadora, y le dije, créame un dragón bonito con espejuelo en una cottage, no sé cómo se dice cottage en español. Cabina, cabina. Cabina bien bonita, bien así bonita. Y entonces, yo le escribí una cita a ella que iba con la obra maestra, y porque esto es una obra maestra, solamente pudo hacer uno que se parece así, porque las obras maestras son eso. Entonces, le puse obra maestra y cita creada especialmente para Oliver Cooper. Oliver Cooper se llama el perro. El perro es igualito a eso. Entonces, si yo le enseño la foto, es igualita, igualita a la foto. Y entonces le puse, en una cabaña donde habitan la magia, existe un vínculo más allá de la historia para contar. Oliver Cooper, con un pelaje tan fino y un dragón con una sabiduría excepcional, juntos comparten un cedro no dicho. Una alianza de amor, más allá de cualquier raza. Y la señora que está aquí, me escribió unas palabras, pero están lindas, que ella no sabía, como yo sabía que ella usaba espejuelo, porque yo no sabía nada de ella, pero algo me dijo que le pusiera espejuelo. Entonces, aquí hicimos una conexión, pero muy, muy, muy bonita. Entonces, las creaciones que ustedes hacen no solamente es para crear dinero, sino es el rejuicio que da que usted está haciendo conexiones. Bueno, este dragón con este perro, 374 reacciones tuvo, 24 comentarios y 19 comportamientos. Y ahí está Javier. Javier tuvo 342 reacciones. Javier, ya usted sabe que es el que hace las carteras, trabaja con el cuero. Tuvo muchas, muchas, pero muchas reacciones. Ahí está Rani, que está aquí en el grupo hoy con nosotros. Este Rani aquí también. Eso es para darles ejemplo de cómo funciona esto. Ahora voy a ir a enseñarle a usted cómo se ve. Entonces, es muy importante estar en los grupos estos, especialmente cuando tienen muchos miembros, porque las personas empiezan a subir cosas y usted puede, usted debe compartir cosas. Lo único de aquí que si usted va a compartir, tiene que tener, por ejemplo, tiene que tener un dragón, ¿no? Porque si no, no se lo van a aceptar. Y hay otras muchas páginas. Por ejemplo, hay la página de hadas. Esta es otra página. Es un poquito chiquita, pero también tiene mucho tráfico. Mucho, pero mucho tráfico. Ángeles, hadas y seres de fantasía. Yo también soy aquí. Aquí soy colaboradora. Ahora, no estoy colaborando mucho porque no estoy haciendo mucho. Ahora me están aceptando los dragones. Pero no. Y los lobos me lo están aceptando. Esas son cosas que estamos haciendo y colaborando. Es muy importante porque eso le da auspición. Ahora voy a ir aquí a la página mía y yo le voy a enseñar cómo se ve. Vamos a ir a la foto. A ver, vamos a ir a una de las fotos para que usted sepa cómo es que usted, de esa misma foto que estábamos mirando, ¿verdad? Del perrito o de Magua o de las fotos, para que usted vea cómo se ve. Porque mira, aquí usted puede ver 16, ¿verdad? Pero si usted va a la otra página, aquí tengo 16 en mi página. Pero en la página que yo colaboré hay mucho más de 16. Son muchas personas más que están mirando su contenido. A ver, déjeme ver cuál es. Ah, esta que la hice, ellos te piden. Hubo una persona que me dijo, pero ¿por qué usted crea? Ustedes crean nada más cosas de mujeres. Porque las mujeres son las que más me siguen a mí y le gustan las princesas y esas cosas y las cosas de fantasía. Y entonces el hombre quería a un hombre. Y entonces yo le hice a este hombre, vamos a ver cómo ha hecho este hombre. Todo esto dice aquí, es parecido a TikTok. Esto ha tenido 1,100 personas que han interactuado con mi post. Y ha ido a 1,886 y 206 ha reaccionado. Miren, aquí esto es un ejemplo bueno. Cuando usted ve esto aquí, usted no lo ve en la página mía. Aquí nada más que tiene 16. Pero estos 206 es de los grupos que he compartido. ¿Ya entiende? Por eso que es muy importante compartir a grupos. Aquí ve, tengo 64 gustas, 25 corazones, reacciones 89, comentario 27, 25 vistas, 13 compartidos y otros clics. Quiere decir que otras personas que tocaron esto. Pero mire, si va aquí, aquí nada más que hay 23. ¿Por qué? Porque eso fue compartido en un grupo. Pues aquí le voy a dar un buen ejemplo. Voy a ir a la de Magua. A ver, ¿por qué la de Magua? No, la de Magua no, la de Javier. O voy a ir a la otra que yo les enseñé hace un poquito, que tiene 366, del indio. Vamos a ir al indio. Como ustedes pueden ver aquí, solamente hay 35 reacciones adentro de mi página. Quiere decir esto, que estas 35 personas lo vieron adentro de mi página. Esto fue adentro de mi página. No en otros compartidos. Esto fue compartido 34 veces. Estas 35 personas compartieron esto varias veces. Entonces, si yo voy aquí, vamos a ver qué hizo el indio. ¿Ya usted ve? Tengo 538 corazones de mi página. Esto incluye mi página y las otras páginas. Y tengo 2,271. Y esto es muy importante lo que les voy a decir. Estos fueron todos ganados sin ser comprados ni nada, porque en otras plataformas se pueden comprar vistas y todas estas cosas. Aquí no. Aquí es mucho más difícil. Aquí es mucho más difícil de hacer eso. Y entonces ahí están. Esas son las reacciones que tienen. Reacciones 286, 66 comentarios, 97 vistas de fotos y 34 compartidos. Y estos son otros. So, los indios. Cuando yo creo un indio, me da mucha, pero mucha suerte. Le gustan mucho los indios. Ve, esto es una persona que hicimos algo para ello, esta señora. Y ella nos dio crédito a mí, a Sari. Sari se llama Grace, allá aquí en Caralibro. Y ella nos dio crédito por esto. Y nos trajo más tráfico a nuestra página. So, eso es básico. Esto lo hizo Sari, muy lindo, que me creó esto a mí. Muy bonita creación e ilustración. Y les voy a decir, este, este, esta foto, esta imagen, fue creada con una foto mía. So, yo le dije a George que me creara una imagen de un hada con un dinosaurio de dos colores. En este caso, los colores eran rosado y aqua. Y quería, le envié una foto mía y le dije que quería que fuera semejante, la cara fuera de la mujer fuera semejante a mi foto y realística. En un lugar místico, en un lugar encantador, en un lugar que sea mágico. Y esto fue lo que creo. Esta foto. So, como pueden ver, eso es otro que le hice a una señora que ella quería eso. Pero vamos a ver. Ah, esto lo hice para un negocio. Una señora tiene un negocio de, y ella me dio crédito. Así se llama, Dragon Drupal Boutique. Ella me dio crédito por esto. De hecho, estos no los puse yo en mi página. Ella fue la que me dio, me dio, me reconoció en su página. Y ha tenido muchas vistas en la página de ella y eso ayudó a traer tráfico a mi página. Ahora vamos a ver la India aquella que teníamos muchas. Aquí vamos. 993 reacciones. Esta es la que le enseñé allá. 3.927 vistas. Así es como, aunque usted puede ver solamente que 43 personas vinieron a mi página, pero, sin embargo, en los otros grupos, y por eso es la importancia de los otros grupos, en los otros grupos tuve 993. Entonces, Facebook reconoce esto. Él reconoce todo esto. Todo esto es reconocido por él, aunque yo esté poniéndolo en otros grupos. ¿Por qué usted no quiere ponerlo directo en otros grupos? Porque usted quiere que venga tráfico a su página. Pero también tener el tráfico de que, porque esto le da crédito a usted. Esto es crédito, esto es dinero. ¿Me entiende? Eso es muy importante. Después que le enseñe este ya. Entonces, mira, usted va mirando qué cosas funcionan y qué no funcionan. ¿Cuál es su niche? Por ejemplo, esta foto ya la puse y esta foto no funcionó muy bien. Esta me dio 154, 17 engagement. A las personas en verdad no le gustaron. Yo nunca crearía esto de nuevo. No le gusta, no le gusta a mi público, no le gusta ese tipo de gráficas. Por tanto y demás que yo no la crearía de nuevo, quizás. Este es el otro que yo le enseñé a ustedes. Aquí está 609, pero como ustedes pudieron ver, los indios tienen más conexión. Cuando dicen engagement, esos son que le dieron likes, que le dieron corazones y esto. Esto quiere decir las vistas, las personas que lo vieron y a cuántos se los enviaron. Ok, eso es básicamente todo. Esta tuve que cambiarla. Esta era Marlena antes, pero había hecho un dragón que tenía senos. Y bueno, me dijeron que me lo penalizaron en ese grupo, pero le cambié esto y ya me lo aceptaron ahí. Marlena, tengo que enviarle a ella su foto para que la imprima y la ponga ahí. Aquí está Javier. Javier tuvo 705 que hicieron reacciones. 3.466 lo han visto en todas las plataformas. O sea, que en todas las páginas, en todos los grupos, y se lo han enviado a 3.386. So, Sari, ¿tienes algo que decir? Cyber, voy a dejar de compartir. Creo que eso va a ser la clase de hoy. Ya saben, con Canvas pueden hacer muchas cosas. Miren esto. Yo quería modificar porque creé este, que está muy bonito, muy bonito. Miren esto, qué lindo está. Yo creé este, esta panqueta aquí. Panquete, ¿no? Se dice panquete o dulcecito. Ajá, cupcakes. Y entonces, yo lo creé. Oye, se dice mata hambre. Se cayó el nombre. Matas. Yo lo creé, pero no me daba el nombre que yo quería. Y entonces aquí puse el nombre. Y le puse una mariposa. Y esto facilito de cambiar. Por ejemplo, si yo quiero poner Cyber. Pongo aquí Cyber. Le pongo la mariposa al final. ¿Ve? Y entonces, si quiero ponerle a él, le quiero poner a Cyber aquí, feliz cumpleaños. Pongo aquí. Y mucho en el, en el, la versión gratis se puede hacer mucho de en Canvas, ¿verdad? Sí, en Canvas toda la, este es la versión gratis. Aquí lo que yo estoy utilizando. No es mi cumpleaños, pero se aceptan regalos gratis también. No, pero es para ejemplo, Cyber, te utilicé como ejemplo. Entonces, ve, ya, y el cumpleaños, lo del letrima, es M. Sobe, ahí ya está. Y esto puede ser una tarjetita que usted le envía a alguien. Una cosa que yo quería mencionar, acá, cuando uno va a producir un video de, nomás tiene una foto, Facebook no te da crédito por eso. Tiene que haber foto, pero tiene que haber transición en las fotos. Sí. Porque no puede, nomás está una foto ahí estancada y ya todo. Entonces, eso es algo que yo me tuve que acordar porque tengo que cambiar ese estilo. Y este, y si se puede hacer videos con fotos, pero con transición, para que este Facebook te dé crédito. Miren, caballero, le voy a enseñar algo de Canvas. Voy aquí, foto editar. Y esta foto que ustedes ven aquí, si yo quiero quitarle la parte de atrás, le doy aquí. Y se le quita la parte de atrás. Ya ve, ahora si yo quiero borrar algo, voy aquí y le puedo borrar, le puedo borrar esto. Canvas es muy bueno para muchas cosas. Mira, ya se lo borró. Mira. Ya le borró eso, voy aquí y ya esa foto está lista. En fin, sí, eso es verdad. Yo lo que he hecho, Sari, es esto. Le pongo a una animación. A la foto. Le pongo una animación a la foto. Por ejemplo. A ver, déjeme darle un ejemplo. Creo que esta tiene. No, esta no tiene. Le pongo a animaciones como de colores. Mira aquí, esta. ¿Ves? No se está moviendo. ¿Eso no funciona, Sari? No te oigo. ¿Sari? Sorry, aquí estoy. Aquí estoy. Es una foto. No sé. Es una foto. Okay, yo creo que es una foto va a estar bien, pero si es una foto, más de una foto y nomás están estancadas ahí, no, Facebook no te da crédito. ¿Y así? Así yo digo que sí, tú te vas a dar cuenta cuando te estén pagando por... Mira aquí me pueden dar estrellas, mira. Ajá, pero también te ves que te pagan por los insights, ahí tú no te vas a fijar si están pagando o no. So, miren, esto es la cosa de las estrellas, caballero. Aquí, mira, eso es dinero. Y cuando uno se apaga la suscripción de Meta, Meta te regala 100 estrellas todos los meses. Ajá. Gratis. Bueno, caballero, esa es la clase de hoy. Déjenme dejar de compartir. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo. Bueno, no estuvieron todos los alumnos, pero está bien. ¿No qué? No estuvieron todos los alumnos, pero está bien. Eso no importa. Es el problema de ellos. Sí, pero pueden mirar el recording. No, pero está bien porque así cuando uno está acá puede hacer preguntas y todo. Pero, así. Yo lo que no sé, ¿dónde están los chats? Aquí hay un ladito, aquí dice, ¿dónde está la? No, 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 los chats, los otros en el YouTube, tendría que tener el YouTube abierto para saber. ¿O si no tiene aquí chat? Aquí sí, pero son para nosotros nada más. Ah, ok, ok, ok. Bueno. Bueno, entonces me voy a ir. Y Kobana, ¿usted va a tener más clases en el futuro para que el público sepa? Sí, vamos a tener más clases en el futuro. Bueno, ya escucharon. Aquí el Kobana va a tener más clases y pues también los otros integrantes también pueden dar un poquito, un granito de su sabiduría para que les enseñen su algo para subir acá en esta plataforma. Y, pues, ya es todo. Ya hay mucha manera de monetizar. Ahora, la próxima plataforma que tenemos que aprender a monetizar es en Twitter. Oh, ahí está, ahí está el chat. Hola, Marlena. ¿Encontraste el chat? Sí. ¿Está a un lado donde están las personitas? No, yo sé, pero Marlena, ese fue el cyber. Yo te digo el chat de los demás que están mirando. Oh, en en vivo. Oh, quién sabe. Ese sí no sé. Ese sí no sé. Ok, caballero, hasta luego, me voy. Gracias, nos vemos. Yo sé. En gran momento, por acá, por TikTok, no hay ninguna pregunta. Yo creo que me desconecto y me voy a hacer tarea o a levantar por allá, por Starmark, que no sé dónde está Ronner. Ah, sí, yo creo que tenemos que trabajar en Starmark. Ya que estaba muy ocupada. Ok, adiós. Chao. Bye, nos vemos. Hasta luego. Bye. 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 Bye.